No es más que una continuidad de Abbott, que venimos trabajando con Abbott hace 25 años. Ahora fue aprobado por la ATMAT y recibimos los reactivos de Real Time PCR para Sarkov 2 de Abbott. Lo que cuenta con dos partes, un kit de extracción de ARN viral que se desarrolla en esta cabina y es automatizado y el proceso de Real Time PCR para la amplificación de ARN viral de Sarkov 2. Es un proceso altamente controlado y lleva su tiempo, tiene 3 horas y media de proceso de amplificación y por lo menos 2 horas y media de extracción de ARN viral, con lo cual en un promedio tenemos unas 10 horas de proceso entre que la muestra llega al laboratorio, se realiza el descargo del hisopo y todo el proceso. La comunicación se hace por nuestro sistema de laboratorio y se informa al paciente en forma escrita por mail y a la dirección de epidemiología de la provincia. Ese protocolo es principalmente el paciente se comunica con el laboratorio a través de WhatsApp del laboratorio y se acude a su domicilio para la extracción de la muestra. Una vez tomada la muestra, el laboratorio lo transporta en un triple envase refrigerado, se descargan las muestras en la cabina de bioseguridad y de ahí sí se procede a la extracción viral y todo el proceso ya dentro de este laboratorio. En este momento, el CEBAC está orgulloso de presentar esta tecnología ya que solo está disponible en Estados Unidos y en el Reino Unido y en algunos pocos laboratorios de la nación. La ventaja que tiene es que no desarrolla un gen screening, sino que todas las sondas son específicas para SARS-CoV-2. Es decir, el resultado es detectable para SARS-CoV-2 positivo y no detectable. Siempre acompañada en el laboratorio del personal calificado. No estoy solo yo, en este laboratorio está la doctora González Jiménez y la licenciada Sonia Espínola. Juntos hacemos un equipo desde el 2016 que estamos trabajando en biología molecular por diagnóstico.